Antes de comenzar con este video quiero enviarle un gran saludo a Alberto Rodríguez, Germán PT, José la Antigua, Gran Sultán Suleiman, un saludo bro y también a Trican Tech. Recuerda que si quieres que te envíe un saludo en los próximos videos, comenta aquí debajo. Así que vamos a comenzar. Sean bienvenidos al Jordan News, un segmento en el canal en donde les traigo un resumen de algunas de las noticias más interesantes en este mundo de la tecnología. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, si como han visto en el título y también en la miniatura, el lanzamiento al mercado del Samsung Galaxy Fold, el teléfono flexible de Samsung, ha sido retrasado por las situaciones que se han presentado con la pantalla de este dispositivo. Como les había dicho en un video anterior, el lanzamiento estaba planificado para el 26 de este mes, pero la compañía lo ha retrasado a una fecha indefinida. Aún no se sabe a ciencia cierta cuándo ya va a estar disponible al mercado este dispositivo, pero Samsung dice que dentro de unas semanas va a decir cuándo va a ser esta fecha. Realmente sí que son lamentables todas estas situaciones que se están presentando con Samsung y este dispositivo. Pero, como ustedes saben, esta es una nueva tecnología innovadora y, como era de esperarse, se están presentando este tipo de problemáticas. Bueno gente, la segunda noticia en esta ocasión, si eres amante de Fortnite o también de Avengers y Marvel, esta noticia te va a encantar. Y es que estos dos han hecho una colaboración para traer nuevas skins, artículos y también modos de juego en este gran videojuego que es Fortnite. Como pueden ver en pantalla, Fortnite ha publicado en su cuenta de Twitter que para el 25 de este mes ya tienen planificado un evento en donde van a contar todas las novedades concernientes a esta asociación. Así que mantén de pendiente a este 25 de abril para que conozcas todas estas novedades. Bueno gente, la tercera noticia en esta ocasión es algo trágica y, wow, cuántas cosas trágicas han pasado en este mes de abril. Si escuchan mi podcast, que lo voy a dejar aquí en una etiqueta, en el último episodio que lancé este domingo, hablamos sobre la salida de BBM y también casi la banca rota de Snapchat. Y en esta ocasión encontramos otra banca rota que tiene que ver con la compañía Yotafone. Sí, Yotafone se ha declarado en banca rota. Para quienes nunca llegaron a conocer al fabricante de teléfonos ruso Yotafone, esta era una compañía que se caracterizaba por lanzar dispositivos con dos pantallas. En la parte frontal podíamos encontrar un panel AMOLED y ya en la parte tercera podíamos encontrar un panel de tinta electrónica. Realmente sí que era interesante. Y un detalle bastante interesante que muchos de ustedes pueden notar es que la autonomía de la batería de este dispositivo sí que era bastante buena. Ya que si por ejemplo no queríamos utilizar el panel frontal AMOLED, podíamos estar utilizando el panel trasero de tinta electrónica, el cual consume el mínimo de batería. Pero lamentablemente lo bueno no dura para siempre y la compañía no pudo hacer frente a todas las deudas que tenía y además de que las ventas no eran las esperadas. Y en estos días la compañía ante el tribunal tomó la decisión de declararse en banca rota. Así que es bastante triste esta noticia sobre Yotafone. Comenta aquí debajo si tuviste la oportunidad de probar un dispositivo de Yotafone o si tuviste por lo menos el deseo de adquirir uno de estos interesantes dispositivos. Y bueno gente, estas han sido las noticias del día de hoy. Recuerda que todos los días estamos aquí compartiendo algunas de las noticias más interesantes de este mundo de la tecnología. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal. Y nos vemos en una próxima entrega del Georgia News. ¡Gracias!